El Cielo anda navegando y aunque lo miran chavalo el respeto se ha ganado Tiene nuevas amistades con quien tiene actividades pero es muy reservado Desde el Valle a la Florida ya son como una familia bálsame de esta bien pilas Con sus amigos cubanos hace excelentes tratos y todos salen ganando El es gente con la gente lo aprendió bien de su padre ir subiendo paso a paso Hoy se encuentra en la cima produciendo mercancía de la vida disfrutando Hay memorias de mi infancia pa' vivir bien no alcanzaba, mi madre se la ingeniaba Hoy solo esos son recuerdos, en la RAM se ve contento, siempre cuidando su plaza El tío Derek está atento para cualquier movimiento, se la rifa en el momento Sabe que de su sobrino siempre tiene su respaldo, aquí andamos y nos quedamos Somos gente de las milpas al que le queda una duda se oyen los perros ladrando Puro material del bueno aquí seguimos pegando por toditos los estados Aunque tiene 21 años su palabra se respeta al 100 anda con los vela No es alto ni bajito, ahí le llaman el güerito, los ruiz portan buen estilo